Hola, ¿Quieres aprender matemática? Está en el lugar adecuado el canal de Profesor J.D., un canal dedicado al maravilloso mundo de los números. Me piden resolver el sistema de ecuaciones y me entregan este sistema que está acá, que es 2X más 5Y más 3Z igual a menos 17, X menos 2Y menos Z igual a 8, y menos 3X menos 4Y más Z igual a 2. Este sistema tiene una matriz asociada, y la matriz asociada a este sistema la voy a hacer por acá, que sería 2, 5, 3, que son los coeficientes de cada una de las variables en el sistema, menos 17. Por acá sería 1 menos 2 menos 1, 8, y menos 3 menos 4, 1, 2. Necesito que este 2 sea 1, pero tengo un 1 en la fila 2, entonces intercambio la fila 1, la voy a intercambiar por la fila 2 y viceversa. Voy a hacer el intercambio por acá y obtengo que la fila 1 sería ahora 1 menos 2 menos 1, 8, y la fila 2 sería 2, 5, 3, menos 17, y la fila 3 no me metí con ella, queda tal cual está, menos 3 menos 4, 1, 2. Ahora, con esta fila 1 la tomo como pivote y con ella voy a hacer 0 a este 2 y voy a hacer 0 al 3 y el resto de elementos quedan afectados por la operación que yo hago. Voy a cambiar la fila 2 por lo que vale la fila 2 menos 2 veces la fila 1. Y a la fila 3 la voy a cambiar por, a la fila 3 la cambio por, lo que vale la fila 3, en este caso sería menos 3, más 3 veces la fila 1. Muy bien, voy a hacer las operaciones. En esta primera columna resulta 0, 0. Para ello hice esta operación. Aquí sería menos 2, menos 1, 8. La fila 1 no la cambié. Y vamos a ver qué me resulta aquí en la fila 2. Fíjense que este valor es 0, claro. ¿Cuánto vale la fila 2 allí? 2 menos 2 por la fila 1. La fila 1 valdría 1. 2 menos 2 por 1 es 2. 2 menos 2 es 0, por eso está este 0 acá. Ahora voy a ver el 5. Aquí, qué valor resulta. Y sería, lo que vale la fila 1, en este caso sería menos 2. Menos 2 por menos 2 es 4, más 5, 9. Y aquí sería menos 2 por menos 1, sería 2 positivo. Más 3, 5. Vamos a ver el término independiente. Menos 2 por 8, sería menos 16, menos 17. Resulta menos 33. Vamos a ver el siguiente elemento de la fila. Aquí la fila 3 por 1 es 3. Menos 3 es el 0 que yo había colocado acá. 3 por menos 2 sería menos 6. Menos 4, resulta menos 10. Y voy 3 por menos 1, más 1, resulta menos 2. Y 3 por 8, 24, más 2, resulta 26. Y listo, tengo la operación. Ahora este 9 lo voy a hacer 1. ¿Cómo? La fila 2 la cambio por un noveno de la fila 2. Me resulta por acá. La fila 1 queda tal cual está. 1, menos 2, menos 1, 8. La fila 2, 0 por un noveno 0. 0, 9 por un noveno, resulta 1. 5 por un noveno, resulta 5 novenos. 5 menos 3 por un noveno, sería por acá. Menos 33 novenos, pero el 33 tiene tercera, sería menos 11. Y el 9 tiene tercera, que sería 3. Así que resulta menos 11 tercios. Acá resulta 0, menos 10, menos 2. Y el valor de acá sería 26. Ahora, ¿qué voy a hacer yo? Voy a cambiar. Con este 1 voy a hacer 0 acá y 0 acá. Entonces, a la fila 1 la cambio por lo que vale la fila 1, más dos veces la fila 2. Y a la fila 3 lo cambio por la fila 3, lo cambio por lo que vale la fila 3, que en este caso sería 1. Perdón, en este caso es menos 10, menos 10, más 10 veces lo que vale la fila 2. Muy bien, la fila 1 resulta, la fila 1 resulta 1, 0. Y el número 1, al operarlo, resultaría 2 por 5 novenos, 10 novenos. Resulta 10 novenos. Menos 1, que es 9 novenos. Entonces aquí resultaría un noveno positivo. Y por acá me va a resultar 2 por menos 11 sobre 3, más 8, sería menos 24, menos 22 sobre 3, y 8 tiene 24 sobre 3. Esto resultaría 2 sobre 3, que sería 2 tercios. Por acá, la fila 2 no la cambié, 0, 1, 5 novenos, y menos 11 sobre 3. Y acá resultaría 0, 0, y aquí el valor sería 10 veces la fila 2, sería menos 110 sobre 3, más 26, resultaría 32 novenos, 32 novenos. Y aquí sería 10 veces la fila 2, 10 por menos 11 sobre 3, resultaría menos 32 tercios. Entonces, ahora lo que voy a hacer es cambiar la fila 3, la cambio por, para que este valor sea 1, multiplico por 9 sobre 32, la fila 3. Entonces me va a resultar, por acá, me va a resultar algo así. Me resulta, 1, 0, un noveno, 2 tercios, por acá me resulta, 0, 1, 5 novenos, aquí, menos 11 sobre 3, y acá resulta, 0, 0, 1, y 9, 32 se cancela con el 32, y 9 dividido para 3, resulta, menos 3. Fíjense que ya tengo el valor de Z, Z es igual a menos 3. Ahora la siguiente operación es cambiar la fila 1 por lo que vale la fila 1, menos 1 sobre 9, la fila 3. Y voy a cambiar también la fila 3 por lo que vale la fila 3. Perdón, la fila 2, porque yo tengo ya el valor de la fila 3. Voy a tachar esta acá, y es la fila 2 por lo que vale la fila 2, menos 5 novenos de la fila 3, que es mi pivote. Muy bien, resulta entonces, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Y cuáles serán los valores independientes acá. Muy bien, a la fila 1 la cambié por un noveno de la fila 3, que resultaría un noveno. O sea, aquí sería, menos un noveno por menos 3, resulta menos 3, más 2 tercios. Eso sería 1. Voy a la fila 2, que la fila 2 aquí vale menos 5 novenos por 3. Eso resulta menos 11 tercios, más 15 novenos. Eso resultaría menos 2. Y la fila 3 no la cambié, que aquí estaba menos 3. La solución es, x igual 1, y igual menos 2, z igual menos 3. Es decir, que la solución, si lo quiero escribir como una terna, sería 1, menos 2, y menos 3. Muy bien. Esa sería la solución del sistema de ecuación, aplicando para ello el método de Gauss-Jordan, a través de las operaciones elementales de fila. Muy bien, si te ha gustado el video, suscríbete al canal del Profesor JD y activa la campanita. Nos vemos en la próxima oportunidad.